Una hermosa noche para viajar, no veo la hora de llegar, tomando espero en la terminal, el micro hacia la capital. Nadie me espera en la gran ciudad, nadie sabe qué decir y viajar, llevo en el bolso solo la ilusión, sin encontrarte en algún lugar. Sole, 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 te conocí en los ojos de mi hermada, y ahora sueño con tu cara, abrazando a mi almohada. Sole, 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 te conocí en los ojos de mi hermada, y ahora sueño con tu cara, abrazando a mi almohada. Sole, 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 sole Trabajo y estudias Tu corazón ahora no tiene dueño Y el mío quiere volver a empezar Jamás sentí esa sensación Me di en la foto y perdí la razón Ya veo las luces y estoy llegando Estaré en tu barrio aunque estés caminando Oh, oh, yeah Un sole, sole, sole Te conocí en las fotos de mi hermana Y ahora sueño con tu cara Abrazado a mi almohada Un sole, sole, sole Te conocí en las fotos de mi hermana Y ahora sueño con tu cara Abrazado a mi almohada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!